Hola, dos, tres, amigos de la sintonía de Canal 45, nos encontramos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, Delegación Provincial de Totoparsi, para conversar con el doctor Jorge Guamán, y el candidato a prospecto prácticamente ya está celebrando usted el triunfo. Muchas gracias, un saludo cordial a los amigos de La Habana, mi agradecimiento, mi reconocimiento por este extraordinario aporte que se ha tenido, por supuesto ahora para asumir este reto, que no es mío, es de todos los totoparsenses, de todas las personas, que tenemos que con orgullo empezar a trabajar, a planificar, para cumplir los proyectos y las metas como tal que tenemos en nuestra mente. Doctor, su contrincante, la máster de Blanca Guamán, que dice que todavía esto no está concluido, que ella está peleando la prefectura, ¿qué opina usted? No sé, es problema de ella, nosotros ya tenemos los datos, tenemos las proyecciones, no tiene por ningún lado, así que hay una diferencia de 4 o 5 puntos, así que yo no tengo que responder, si quiere seguir peleando, que siga peleando 10 años, 15 años, 20 años, que siga peleando, es problema de ella. ¿Qué opina usted, presidente oficial del Consejo Electoral? Indudablemente la formalidad hay que hacerlo, pero nosotros tenemos todas las actas, todo está controlado, así que yo no puedo estar con los dirigentes cada día aquí haciendo la veña, y en ese sentido nosotros aquí aclamamos, retiramos, seguiremos defendiendo hasta el último puesto de las juntas parroquiales, de los compañeros concejales urbanos, rurales, así que nosotros somos los respetuosos, primero la democracia, y no andamos persiguiendo ni chantajeando a nadie, no estamos ofreciendo ni puestos, no estamos diciendo que trabajen por mí, que yo soy la prefecta, o ya está queriendo volver a eso, no, no, la familia Huamangate tiene que aprender a perder, y retirar, y dejar en paz a la provincia de Cuba. ¿Quién es su doctora Silvia Bravo? Velázquez Ubarra dijo en su debido tiempo que todo vice es un conspirador asalariado a tiempo completo, ¿qué opina usted? No lo sé, yo confío en la palabra de la compañera, tiene una formación, tiene una ideología, no todas las mujeres son iguales, ojo, aquí hay una formación, aquí hay una intelectualidad, aquí hay una, no hay ansias, no hay ansias del poder, así que confiamos, haremos un equipo, y con la experiencia vivida, a lo menos tenemos... ¿Con la asesoría del doctor Huamangate, tú vas a asesorar? No, mi asesor es, la gente es asesor, el pueblo es asesor, yo no necesito asesores nadie, ellos me van a dar la forma de asesorar, vamos a romper los esquemas distintos, vamos a asesorar, una persona hace la historia, es en el pueblo, tiene que hacer la historia. Histórico el hecho, Pachacuti recupera el poder político en la provincia. Siempre somos orgánicos, tenemos estructura, tenemos formación, tenemos talentos humanos, hombres y mujeres que definitivamente tienen que desarrollar para que esto camine hacia la interculturalidad, la plurinacionalidad, eso es nuestro proyecto, no son proyectos individuales, nosotros no estamos ubicando a las familias, por eso andamos ansias chantajeando, no, no, aquí hay una formación, y Jorge Huamangoronel ha preparado para ser un buen político en la provincia. ¿Cuál es su propuesta principal para el Cantón de la Maná? Cantón de la Maná, a ver, primero vamos a llegar a agradecer a la Maná, la gente consecuente, la gente que creyó en el proyecto de Pachacuti, pero algunos también siguen creyendo en la verde, siguen cogiendo regalos, y así no se hace la política, la política se hace transparente, sincero, honesto, por supuesto a la Maná vamos a servir con la oficina descentralizada, y ahí la Maná, Parapango y parte de sitios tendrán una oficina con la cual vamos a potencializar a la Maná, trabajar por la Maná, apoyar a la Maná en cultura, en turismo, en su desarrollo, lo serviremos de mucha manera. ¿Habrá equipo caminero en la Maná? ¿Habrá asfalto? No sé, asfalto no sé, yo mismo no tengo asfalto en este momento, estudiaremos en su momento, valoraremos en su momento, no soy un político que voy a decir, ya pongo tractor, no, no, plan organizado, disciplina que vamos a hacer en las acciones, coordinación con todos los actores principales, ese será nuestro eje de trabajo, por lo tanto, unas carreteras vamos a asaltar, otras vamos a empedrar, otras por tema de turismo vamos a mantener así rutas vivas para que pueda acceder adecuadamente, hay varias formas, aquí sí está una instancia con la cual podemos contar, lo importante es que la Maná, Parapango, los siete cantones, tienen que aportar al desarrollo. El mensaje final de un líder de Pachacuti para la gente de la región central del país. No muero todavía para decir final, estoy aquí creciendo, naciendo, final de entrevista sí, naciendo, creciendo, creyendo en la Maná, en Cotopaxi, vamos a hacer una tarea conjunta, todos y todas podemos ir construyendo una nueva democracia, una forma distinta de hacer un país desde las bases sociales. La información que necesitas en el momento oportuno, política, deportes, actualidad, cultura y más, todas las noticias de la región en un solo portal. Cotopaxi Noticias punto com, primer periódico multimedia del centro del país.